Buenas tardes, con su permiso Presidenta. Para el grupo parlamentario del PRD es una obligación inedudible atender las exigencias y demandas de quienes generan empleos, producen riqueza y contribuyen con sus impuestos al gasto público del país. Como son las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES son un elemento fundamental en el desarrollo económico de México porque constituyen la columna vertebral de la economía nacional. El INEGI señala que los sectores que albergan el mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas son la industria manufacturera, el comercio y los servicios. La importancia de estas unidades económicas para la economía municipal, estatal, regional y nacional es ampliamente reconocida. Constituyen, contribuyen con siete de cada diez empleos formales que se generan en el país. Constituyen el noventa y nueve por ciento de las unidades económicas y generan el cincuenta y dos por ciento del producto interno bruto. Por eso, el día de hoy vengo a someter a esta honorable asamblea la creación de la defensoría del micro, pequeño y mediano empresario, que será un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta propuesta es consecuencia o es consecuente con la necesidad que el centro de investigación y docencia económica, a través de su análisis titulado justicia cotidiana, advierte de crear una instancia de esta naturaleza. El objetivo de esta institución será incentivar y promover el desarrollo de esas unidades económicas, además de transmitir a las autoridades la realidad de las empresas de menor tamaño, así como de las de reciente creación, para facilitar mecanismos de diálogo y concertación a fin de que se cumpla con la ley, se tenga mejor acceso a mecanismos de justicia y se favorezca un entorno que incentive la formalidad. Por otro lado, con esta iniciativa también se propone que el congreso de la unión tenga la facultad de expedir leyes generales que sean vinculatorios para todas las autoridades de los diferentes niveles de órdenes de gobierno, a fin de establecer las bases de coordinación entre la federación, la ciudad de México, los estados y los municipios en materia de micro, pequeñas y medianas empresas, y así fortalecer el desarrollo sustentable de las MIPIMES. Pese a su valor estratégico, las MIPIMES enfrentan graves obstáculos para su desarrollo. A las complicaciones legales para abrir su negocio, los pequeños empresarios tienen que solventar cuestiones que van desde la renta del local comercial u oficina, pasando por permisos y trámites ante autoridades administrativas hasta los contratos de prestación de servicios o de compra de venta de bienes y contratación de personal. Esto a la larga repercute directamente hasta tornarse en una pesada carga que sin los debidos apoyos por parte de las autoridades en el extremo puede llegar a ocasionar hasta el cierre de muchas MIPIMES. Por eso es urgente que las autoridades gubernamentales den mayor apoyo a las MIPIMES. La emergencia económica a nivel nacional, caracterizada por el por el zancamiento e inflación, devaluación del peso frente al dólar, el precio del petróleo por los suelos, entre otros, obliga a darle prioridad tanto a la protección como al desarrollo de las MIPIMES. En virtud de la anterior, espero que la propuesta la aprueben en sus términos. Es cuanto, señor Presidenta. Muchas gracias.